Bien, le voy a volver a exhibir las 14 hojas... ¿Ese micrófono funciona? ¿O hay que tocar algo aquí? Sí, sí, ese micrófono funciona perfectamente. Simplemente dirija la voz y ya. Le decía que le voy a volver a exhibir las 14 hojas que fueron publicadas inicialmente por el diario El País, por fotocopias. Me levanto. Tómele usted, si quiere. A partir de esa hoja, los 14 folios siguientes, si los puede examinar usted. Sí, sí, es mi letra y son mis papeles, sí. Sí, los bisés son el mío y el de Álvaro Lapuerta. ¿Todas las anotaciones que hay en esos papeles son suyas? Todas. De hecho, dejan de aparecer las del señor Lapuerta en junio de 2008, que es cuando a mí se me nombra tesorero. Bien, y le exhibo a sí mismo un soporte documental que ha sido entregado en este juzgado la pasada semana por el señor don Pedro José Ramírez, director del diario El Mundo. Le quiero preguntar si este original lo ha hecho usted. Sí, sí, ese original lo he hecho yo, sí. Entiendo que está arrancado o desprendido de un libro, ¿cómo se lleva? No, esto no era un libro, esto se llevaba hoja a hoja. Estas hojas las tenía en el departamento de contabilidad y cuando se acabó ese formato, pues nos entregaron un formato distinto, pero nunca ha habido un libro como tal. Nos puede devolver ya los autos. ¿El resto de hojas donde constan estas anotaciones, las mantiene usted en su poder y puede hacer entrega de ellas? Sí, el resto de hojas las tienen aquí. No, la azul, la azul. ¿Se entregan en este acto? Sí, y aquí faltan tres ejercicios sobre los que había dudas de si existían, si habían desaparecido o si alguien los había quitado. Esos tres ejercicios están en los ordenadores que hay en Génova, que no se me devolvieron cuando dejé mi despacho, y están también en el pendrive este, ¿no? Este es un pendrive donde se encuentra información sobre las cuentas mías en Suiza, sobre temas míos personales y sobre temas del partido, pero temas oficiales como presupuestos. Bien. Insisto en que esa información está en los ordenadores que hay en Génova, que son míos. ¿Se recepciona esta documentación? Mi abogado le tendrá que facilitar el código para poder abrir los archivos. ¡Gracias!